A veces tú vas muy en serio en esa relación romántica. Sin embargo, para él o para él, tú solo eres un globo de ensayo, un juguetito para satisfacer los caprichos de esa persona, o un simple escalón para que ella o él lleguen o alcancen su próximo nivel de placer. Hay que tener mucho cuidado con ese o esa a quien se le entregue el corazón, porque no todo el mundo se interesa en ti como tú te interesas en ellos. Cuando se mira a ese chico o a esa chica para establecer una relación seria y duradera, debemos tener en cuenta primero que hay que tener una primera etapa para conocer la línea de pensamientos de esa persona, para conocer si es estable emocionalmente, para conocer su estado de espiritualidad, no vaya a ser que esa persona que nosotros pretendamos o que nos pretende a nosotros esté dislocado en esas áreas. En segundo lugar, debes también asegurarte qué tanto te importan los sueños de esa persona o qué tanto le importan a esa persona también los sueños tuyos. Pues el egoísmo y la autocomplacencia hostil, cruel y abusadora, no es un asunto machista como nos han enseñado últimamente. Sino más bien, es un mal muy humano que debe ponerse a prueba en una relación en serio y duradera. La hostilidad, el abuso y la crueldad es algo con lo que cualquier pecador se complace si no saca eso de su vida. Hay que evitar la idealización, pues precisamente a causa del pecado, nadie es perfecto. Pues uno de los errores que cometemos los humanos a la hora de pensar en ese compañero o esa compañera de vida es que perdemos la razón y la pasión cautiva nuestros corazones. Y pensamos que la persona encontrada es una persona perfecta y entonces la idealizamos y sentimos que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser chévere, que todo va a ser color de oro. Pero cuando su fallo golpea nuestros corazones, entonces sentimos que el mundo se nos cae encima. Y lo que realmente ha sucedido es que esa persona imperfecta, pero que tú creías perfecta, ha fallado. Como puedes también fallar tú. Y en cuarto lugar, hay que decir que ciertamente hay quienes en su afán de solamente divertirse o de sentir placer patean y dañan el corazón de aquellas personas que sinceramente se entregan a alguien que lo que está es engañándole. Y al final, lo que hacen es envenenar y atormentar un alma noble, a las cuales llevan a pensar que no se puede confiar en nadie o tal vez a cometer hechos muy lamentables. Para evitar ser presas de esos egoísmos pecaminosos, solo tenemos que colocar nuestras emociones, voluntad y sentimientos en el corazón de Dios y hacer que él sea nuestro más grande deleite, porque con eso podemos conocer a perfección su voluntad. No es en vano que la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Y sabe por qué él va a conceder las peticiones de tu corazón? Porque cuando él es nuestro más grande deleite, comprendemos qué es lo que le agrada a él para nosotros y así ya no vamos a pedir conforme a nuestros deseos, sino conforme al deseo de su corazón. Y ese es el tipo de petición que él va a complacer. Coloquemos nuestras emociones, nuestros deleites, nuestros sentimientos en el corazón de Dios y nuestras peticiones románticas no procurarán a aquellos que solo se interesan para que nosotros seamos sus globos de ensayos o sus juguetitos caprichosos. Nunca olvidemos que cuando Dios no guarda los sentimientos, los amores suelen tornarse en juegos muy dañinos. Cuando Dios no guarda los sentimientos, los amores suelen tornarse en juegos y fácilmente se despeza del tormento. Del tormento. Del tormento. Del tormento. Hubo una vez que me enamoré y abrí mi corazón de par en par a una muchachona bella sin igual mientras le entregaba mi vida sin reservas ni medidas. Ella jugaba con mi corazón haciéndome creer que yo era su amor mas sin embargo todo era un engaño y a que le gustaba experimentar con todo el que le hablaba y que le enamoraba pero como era maestra de la manipulación. Yo no conocía su intención fue penetrando y a mi vida cautivando hasta dejarme sol y sin salida y así robar todo mi esplendor. Mi esperanza mi confianza mi sentimiento todo mi aliento se los robó quedé pateado atropellado mi juventud la marchitó y para ella todo fue un juego en el amor pero yo nunca consulté al señor. Ay de mí luego clamé pues sin pensarlo yo me enamoré de la persona que no era la indicada de la que el señor su vida no gobernaba y cuando Dios no guarda los sentimientos los amores suelen tornarse en juegos y fácilmente se desplaza del tormento del tormento se desplaza del tormento como yo a Dios no consultaba viví en ansiedad y sumergido en el tormento entonces dije a mis adentros yo no me caso no me aprendes sobre las mujeres son solo cuentos como el tormento me deprimía dije de pronto Dios mío ¿qué hago? desesperado yo fui a la Biblia y en un salmo el Dios de los cielos me dijo así si te deleitas en mi palabra en mis principios en lo que soy yo le respondo a tu corazón hay algo que dije yo me arrepiento Dios hoy entrego todo mi amor tiempo después me dio masía la indicada la que el mismo me señalaba y como un cofre bello y abierto me abrió su vida de par en par vi su ternura vi su verdad y aunque empujaba en mi la ansiedad la calma empezó a reinar el destello de su esencia inundó esta vida ausente del amor penetrando en el mas íntimo rincón devolviéndole brillo a mi pasión adobedecer aquel que en el principio nos dejó esta unión como artificio de construir un castillo sobre piedras ir a un kiosco sobre arena y ahora vuelvo para con esta historia motivarte a diga de enamoras que si quieres triunfar en el amor te deleites primero en el señor y el te dará la bendición del corazón del corazón y el te lo dará y guardará tu corazón del corazón pon tus sentimientos y te protegerá tu decisión del corazón Tu sentimiento alumbrará, deleítate en el Señor Él te responderá, guardará tu corazón Por tus sentimientos, Él te protegerá tu decisión Él te bendecirá si te deleitas solo en Él No te faltará en el momento de decidir La chica te llegará a su chur y su perfección Deleítate en el Señor, deleítate en el Señor Deleítate en el Señor y tu pagas en el amor